¿Te suenan algunos nombres como el de Ibai o Auron? Pues, estas personas ganan millones de euros jugando a videojuegos y se han convertido en una referencia para miles de jóvenes en todo el mundo. La mala noticia es que solo uno de cada millón de gamers logra estos resultados streameando sus partidas en Twitch. Pero también hay una buena noticia y es que existen muchas otras formas menos conocidas, pero igual de buenas para ganar dinero jugando online. Y hoy te las voy a contar. ¿Qué tal estás, trabajador virtual? O quizás debería llamarte gamer, no lo sé, pero si te apasionan los videojuegos y estás aquí, esta información te va a encantar. Seguramente te interese conocer las distintas opciones que tienes a tu alcance para sacarle partido a esa afición que tienes dentro de las plataformas de trabajo virtual. Quiero ser muy clara y adelantarte que con ninguna de estas opciones vas a convertirte en el influencer de moda ni vas a hacerte millonario como los streamers que seguramente pues ya sigas. Eso no va a pasar, pero lo que sí vas a conseguir es generar unos ingresos adicionales mientras te diviertes haciendo lo que más te gusta. Y no sé a ti, pero a mí la idea de que me paguen por hacer algo que yo haría normalmente gratis siempre me ha llamado bastante la atención. Así que sin más, vamos a ver cómo puedes lograrlo. Una forma de ganar dinero si te gustan los videojuegos y utilizar estas plataformas de trabajo virtual es testeando aplicaciones de juegos. Es decir, los desarrolladores crean juegos de cualquier tipo y tú recibes un dinero por probarlas, por descubrir si hay algunos fallos, por reportar estos fallos para que ellos puedan en la fase de mejora hacer los cambios necesarios antes de lanzar la aplicación ya definitivamente. Esto se hace normalmente por horas y pues cobras el tiempo que te lleve testear la aplicación de juegos. Otra forma que tienes de ganar dinero es ayudando a personas a conseguir niveles dentro de esos juegos que tanto conoces o que ya han jugado muchísimas veces. Hay personas que publican ofertas en las plataformas de trabajo virtual pidiendo a personas expertas que le ayuden a superar niveles o a conseguir ciertos logros que les cuesta mucho o por cualquier otra razón que tengan. Y pues, si evidentemente tienes mucha experiencia en esto y ya vas muy adelantado en todo este mundo o adelantada, pues vas a conseguir ganar ese dinero ayudando a estas personas haciendo algo que te gusta y que es natural en ti. Y la tercera forma que te invito a probar es ayudando en los canales de soporte de los juegos. Siempre todas estas plataformas tienen detrás un equipo, incluso personas que atienden chats, que responden inquietudes, que ayudan con cualquier problema dentro de los juegos. Y debes conocer el juego en sí, debes conocer cómo funciona y poder ayudar a las personas que están acudiendo a la plataforma a pedir algún recurso. Y pues esto también te ayudaría a ti a seguir jugando y además todos los conocimientos que tienes aplicarlos dentro de esto para poder conseguir un dinero extra cada mes. Normalmente, este tipo de trabajo los puedes encontrar en plataformas como Upwork o Freelancer. Te las dejo en la descripción del video. Y son súper directas. Es decir, no está un texto que esconda esta oferta como tal, sino que claramente el cliente dice, necesito a alguien que juegue a esto para que me ayude con determinada cosa. Entonces, puedes buscar con las palabras relacionadas con game, gamer o cosas así y vas a dar con esas ofertas dentro de estas plataformas. Te preguntarás tal vez cuánto puedes llegar a cobrar por esto. No existe una cifra exacta. Podría decir que en los canales de soporte, o sea, cuando trabajas dando soporte en un chat o algo así dentro de la plataforma, a lo mejor puedes empezar con unos 12, 15 dólares aproximadamente. Esto depende de cada empresa. Pero lo que sí es cierto es que para las dos ofertas adicionales de las que te hablé, puedes establecer tú tu hora, o sea, el precio que quieres cobrar. Y ya con cada cliente ajustará si está dispuesto a pagar más o puedes cobrar un poco menos dependiendo de la dificultad y el tiempo que vayas a invertir en esta tarea. O sea, que depende en gran parte de tus propios intereses. Así que ya lo sabes, a jugar. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo por supuesto, sobre todo con tus amigos gamers. Y si te gustaría conocer más oportunidades para generar ingresos desde casa dedicándote a lo que te apasiona, suscríbete a mi canal porque voy a seguir publicando más cositas como esta. No está de más recordarte que si le das a la campanita te suscribes y así YouTube te podrá informar cada vez que yo subo un nuevo video y no te lo perderás. Te mando un abrazo y te veo por aquí en los siguientes videos.